La carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Éfeso. Hermanos, ustedes ya no son extranjeros ni huéspedes, sino ciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Ustedes están edificados sobre los apóstoles y los profetas, que son los cimientos, mientras que la piedra angular es el mismo Jesucristo. En él, todo el edificio, bien trabado, va creciendo para construir un templo santo en el Señor. En él, también ustedes son incorporados al edificio, para llegar a ser una morada de Dios en el Espíritu. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Vayan por todo el mundo y anuncien el Evangelio. Todos vayan por todo el mundo y anuncien el Evangelio. Porque es inquebrantable su amor por nosotros y su fidelidad permanece para siempre. Vayan por todo el mundo y anuncien el Evangelio. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes, y con tu Espíritu, Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Juan. Gloria a tu Señor. Tomás, uno de los doce, de sobrenombre El Melizo, no estaba con los otros discípulos cuando se presentó Jesús resucitado. Ellos le dijeron, hemos visto al Señor. Él les respondió, si no veo la marca de los clavos en sus manos, y si yo no pongo el dedo en el lugar de los clavos y la mano en su costado, no lo creeré. Ocho días más tarde, estaban de nuevo los discípulos reunidos en la casa, y estaba con ellos Tomás. Entonces, apareció Jesús, estando cerradas las puertas, se puso en medio de ellos y les dijo, la paz esté con ustedes. Luego dijo a Tomás, trae aquí tu dedo, aquí están mis manos, acerca tu mano, métela en mi costado, y en adelante no seas incrédulo, sino hombre de fe. Tomás respondió, Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo, ahora crees porque me has visto. Felices los que creen sin haber visto. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. ¿Recordarán ustedes el pregón pascual en la vigilia, que tiene una expresión contundente, que dice, bendita la culpa de Adán que mereció tal Redentor? ¿Te acuerdas, hermanos? Bendita la culpa de Adán que mereció tal Redentor. Y así algunos padres de la iglesia, tomando esa imagen, dicen, bendita esa crisis que nos hizo crecer. Bendita esa enfermedad que me acercó más a Dios. Bendita esa duda, bendita esa duda, bendita esa duda que me hizo más fiel. Tomás es el destinatario de la tercera aparición, según el Evangelio de Juan. Son cinco apariciones del resucitado en el Evangelio de Juan. Y Tomás es destinatario de la tercera. Ante la cual hemos escuchado que acontece la primera, no está Tomás Acontece la segunda, tampoco está Tomás Y esto provoca en este discípulo llamado, ¿cuál era el apodo de Tomás? El mellizo ¿El mellizo de quién? De Jesús, dicen algunos Que antes de la cruz, cuando Jesús anuncia que va a Jerusalén Él dice, tiene esa expresión que dice, vayamos a morir con Él, no dice Tomás Porque hay algo que queda claro, que lo amaba profundamente a Jesús Que se había unido a Jesús profundamente Y al punto de que le decían así, no Y cuando Jesús muere, muere también Muere también Y dicen que quizás la debilidad de Tomás fue haber querido vivir su dolor solo Se encerró Se aisló Se alejó de la comunidad Vivir el dolor solo A uno le suena Le suena parecido Querer Alejarse, ¿no? Encerrarse Y Él se encapricha en ese duelo Encapricha en ese duelo Y queda ahí Tal punto es un encierro que cuando vuelve A la comunidad, que es la suya también, ¿no? Está Él desentona Todos los discípulos están felices Porque Apareció Jesús en medio de ellos Y Tomás ¿Qué pasó acá? Tenemos que estar tristes, no contentos Tenemos que estar sufriendo, no Alegrándonos, ¿no? Tenemos que estar encerrados, no abriendo las puertas Entonces Él reclama Para sí Si yo no creo Si yo no toco Si yo no veo Yo no voy a creer En el fondo de la incredulidad Está el capricho, ¿no? De Tomás Precioso capricho A mi entender ¿No? En el que le dice a Jesús Yo también necesito Que vengas Resucitado Yo también necesito que vengas Porque el dolor me está Matándola, ¿no? Entonces Acontece La dichosa Tercera aparición Ocho días después ¿No? Dios sabe consolarnos Pero no Consentir nuestro capricho Le deja Le deja a Tomás Ahí Ocho días Encaprichado Imagínense Eso siempre me gusta pensar ¿No? No solamente él que estaba encaprichado Sino Los discípulos que tenían que bancarlo Encaprichado ¿Eh? Tienen que bancarlo Ustedes gente ¿Te hace berrinche o no? ¿Eh? Y uno lo quiere Pero Me cansa ¿No? Pero Lo bancan ahí Junto a él Todos contentos Y bancando Mira ya está Y aparece eso Ocho días después Y la paz Está con ustedes Las puertas cerradas Imagínense La escena Otra vez te vemos Abraza ¿Eh? Y Tomás Y le dice eso ¿No? Ahora vengo por vos Ahora vengo por vos Vení Toca Rendite Y comprender que el dolor Ya es tiempo del pasado Y hay que dar lugar a la alegría ¿No? El dolor es tiempo del pasado Me dan acrónico Dice Ya no corresponde A los discípulos del resucitado Entonces Rendite ¿No? Rendite Porque tu corazón no fue hecho para el dolor ¿No? Tu corazón no fue hecho para la duda Ni para el miedo Rendite Tienes que rendirte ¿No? Señor mío Y Dios mío Decíamos siempre ¿No? Que Este apóstol El de la duda El del capricho Tiene El regalo De tocar el corazón De Jesús ¿No? Mete la mano en el costado Y llega hasta el corazón De Dios Entonces Bendito capricho ¿No? Bendita duda Que te dice alcanzar el corazón de Dios Y le regala a Jesús O más bien Tomás Le arranca a Jesús La última bienaventuranza ¿No? Felices Los que creen Sin haber visto Pero ahí hermanos Para comprender mejor No es un logro de los que no vemos No es que somos Mejores que Tomás Porque creemos y no vimos Tomás Nos merece la gracia En nosotros Una gracia Un regalo de Dios Poder tener fe hoy en nosotros Decíamos Escuchamos la carta De los Efesios Fuimos inventados Sobre la fe De los apóstoles Esta fe así En lucha ¿No? En duda En capricho En lo que sea Esta fe que se levantó En medio de tantas crisis De la iglesia De las primeras comunidades ¿No? Esta fe que Hizo negar Y volver Pedro me ama Sí, te amo Bueno Está haciendo a mi Bueno, esta fe Es la que nos invienta a nosotros Tan frágiles como ellos Pero sostenidos ¿No? Pidámosle entonces hermanos Si alguno de nosotros Está en esa crisis En esa duda En el capricho En el encierro Dios no va a tardar Muchos días Dice Dios no va a tardar Él sabe consolar A sus amigos Sabe Sacar provecho De las De los momentos difíciles Sabe bendecir Hasta nuestros errores Sabe Hacer discípulos Apóstoles De los más piedosos De los más débiles Por eso Tomás Enseñanos Amar a Jesús A unirnos a Él A ser otro Cristo Amar a Jesús